César, tu pregunta. Mi pregunta es para el Dr. López. ¿Qué ventajas o qué beneficios tiene la lactancia materna en el desarrollo neurológico? Ok, gracias por tu pregunta. Bueno, de primero tenemos que mencionar que la lactancia materna es el mejor alimento que le podemos dar a nuestros bebés, ¿verdad? A nuestros recién nacidos. ¿Por qué? Porque tienen carbohidratos, proteínas, minerales, vitaminas, enzimas, hormonas que van a ayudar al desarrollo de nuestros pacientes, de nuestros bebés. Además de esto, tiene una conexión, un apego hacia la madre, que esto también va a ayudar a que él empiece a desarrollar sus diferentes emociones y sentimientos. Tan fuerte es la conexión que se puede tener a través de la lactancia materna, que se ha visto que hay un menor número de pacientes que en la vida adulta sufren de depresión. También hay mayor riesgo de padecer depresión en los pacientes que no tuvieron esta cercanía con las madres, ¿verdad? Igual también se hace la salvedad que hay circunstancias en las que no es posible la lactancia materna, ¿verdad? Ya sea por algún factor, alguna enfermedad o por trabajo de la mamá o algo, ¿verdad? Pero sí es muy importante. Excelente, doctor. Nada mejor que ese regalo de la lactancia materna. Y también hemos tenido programas en donde, pues, podemos darle ayuda a todas esas mamis que quieren dar lactancia materna exclusiva. Y darles ahí sí que alternativas a las mamis que tienen que trabajar o demás. Entonces, ¿cómo poderles dar este regalo especial de la lactancia? Melanie, ¿tu pregunta? Sí, gracias. Continuando, ¿verdad? Con la importancia de la lactancia materna, quisiera dirigirle mi pregunta al doctor Echeverría. Y es que, ¿a qué se refiere el mejoramiento del microbioma, verdad, en adultos que sí recibieron lactancia materna de niños, a diferencia de los que no recibieron la lactancia materna? Sí. Gracias por tu pregunta. Realmente, el tema del microbioma humano, la microbiota intestinal y lo que se habla ahora del eje intestino-cerebro, se hablaba antes, ahora se habla del eje intestino-microbioma, ya que está muy relacionado. O sea, ahora que el sistema digestivo es como un segundo cerebro. Y realmente se ha notado que aquellos pacientes que reciben lactancia materna exclusiva en los primeros meses o años de su vida, pueden tener un microbioma más diverso, más sano. Ya que recordemos que la lactancia materna, como bien nos decía el colega, nos va a aportar inmunoglobulina A, que va a dar resistencia contra ciertas infecciones, nos va a aportar lipopolisacáridos, que van a ayudar como agentes prebióticos. Y entonces, sí se ha demostrado que pacientes que reciben lactancia materna con un microbioma más sano y más diverso, van a tener menos predisposición también a enfermedades, como incluso la diabetes meditos tipo 1, o predisposición a enfermedades, como lo pueden ser algunas, como el síndrome de colon irritable y otras que vemos generalmente en la edad adulta. Pero que esos pacientes que reciben tempranamente y que tienen un microbioma más sano, van a tener menor incidencia de estas y, por lo tanto, una mejor salud digestiva. Excelente, doctor. Muchas gracias. Queremos sugerirles una página ahí donde los pueden ayudar, tribulactancia. Ellos pueden orientarlas si quieren ustedes dar lactancia materna, porque ahí sí, como dicen nuestros especialistas, que es algo excelente para los chiquitos y que no solamente les va a impactar en la infancia, sino en su vida adulta también. Fernanda, tu pregunta. Gracias, Melanie. Mi pregunta va hacia el doctor Mario Gil. Siempre siguiendo el hilo de la importancia de la lactancia, ¿un infante que no recibió lactancia materna tendría alguna repercusión cardíaca en futuro? Muchas gracias, María Fernanda. Aquí hay un beneficio en la lactancia materna, tanto para el infante a largo plazo como para la madre. Las madres que dan lactancia materna tienen menos riesgo de desarrollo de diabetes en años posteriores y así también menos desarrollo de cáncer de mama y cáncer de ovario. Estos cánceres, el tratamiento con quimioterapia y radioterapia también puede afectar negativamente el corazón. Entonces, también hay beneficios para la madre. Y en el infante, la lactancia materna disminuye algunos componentes proinflamatorios que son beneficiosos para mejor salud circulatoria. También disminuye el riesgo de diabetes meditus a largo plazo, como decía el doctor Echeverría. Y también tiene un efecto beneficioso en la dislipidemia. Entonces, sí hay un beneficio claro en la lactancia materna, en la salud cardiovascular a futuro. Mi pregunta va para el doctor Cristian López. Y es la siguiente. ¿Cuál sería la edad adecuada para dar azúcares a los niños? Gracias, Fernanda. Bueno, realmente se habla que no podemos dar azúcar a un niño antes de los dos años. Pero dar azúcar no significa que vamos a exceder grandes cantidades, ya sea del azúcar en grano o de los diferentes chocolates, bebidas, ya sea gaseosas, jugos. ¿Por qué? Porque esto puede predisponer a que en el futuro padezca diabetes nuestro paciente. Y ya con esto sabemos la cantidad de consecuencias que va a tener. Además, las caries es muy importante. Porque es muy difícil lograr que haya una adecuada educación dental, ¿verdad? Que después de cada comida, una adecuada limpieza, acudir al dentista, ¿sí? Porque el azúcar realmente no va a deteriorar el diente, pero sí predispone a que diferentes bacterias, ¿verdad? Las piroquetas, las buzobacterias degraden la dentina y pues ahí es como se va a empezar a producir la caries. Entonces, no deberíamos de dar antes de los dos años, ¿sí? Y si vamos a empezar a dar, dar con medida. Bueno, Evelyn, tu pregunta. Mi pregunta va para el especialista Oscar Echeverría y es, ¿qué implicaciones tiene el consumo de carbohidratos en el sistema digestivo en niños? Bueno, pues, recordemos, pues, como hablábamos el doctor, el consumo de alimentos debería ser balanceado, incluyendo todo el grupo de alimenticios, ¿verdad? En sí, el consumo de carbohidratos, pues, definitivamente es parte de una nutrición sana, pero recordemos que se deberían consumir carbohidratos a través de un tipo más complejo, para que sean de difícil absorción, ya que esos van a evitar esas elevaciones excesivas de azúcar en un momento y que nos va a causar esa euforia en el niño cuando consuma azúcar por primera vez, como bien decía Meli. Entonces, pues, realmente sabemos que el exceso de carbohidratos, yendo ya hacia tu pregunta, sí nos va a llegar a causar alteraciones en la microbiota intestinal, ya que el exceso de carbohidratos a veces no se absorbe de una forma adecuada, llegando a la producción de gas, hinchazón abdominal, y al alterar nuestra microbiota intestinal, también nos va a predisponer a más infecciones, como pueden ser virales, bacterianas, dando una menor resistencia a las mismas, ¿verdad? También, como bien decía, el exceso de azúcar va a repercutir en la aparición de caries, en obesidad, en síndrome metabólico, que también vamos a estar hablando en otros foros, y, pues, ahí sí que es importante consumirlo con medida, y como vemos, consumirlo tal vez no directamente el azúcar en grano, como bien se decía, sino que consumirlo o adquirir nuestros carbohidratos de frutas, de verduras, y que sean más complejos para limitar esa exposición excesiva a ese tipo de productos alimenticios. Melani, tu pregunta. Gracias, y mi pregunta va dirigida al doctor Gil, y es si el exceso de consumo de azúcar impacta negativamente a los niños en su circulación ya en etapa adulta. Sí, Melani, así es, por supuesto. Siempre vemos como la mala de la película al colesterol, ¿cierto? Tiene una implicación en las enfermedades cardiovasculares, sin embargo, el azúcar en exceso, esta glucosa, tiene un daño considerable a nivel de la circulación. Hay un término que se llama lipotoxicidad, que es el daño ocasionado a partir de los lípidos. Todas estas azúcares que nosotros no logramos consumir, el cuerpo las convierte hacia otras sustancias, incluyendo los triglicéridos. Los triglicéridos son parte esencial de la enfermedad aterogénica, que es el daño a nivel de la circulación, y esto puede, más adelante, llevar a mala circulación a nivel de las coronarias, de las piernas, derrames, daño renal. Y, por supuesto, el exceso de azúcar también va a llevar a riesgo de desarrollo de diabetes, que la diabetes es uno de los precursores de daño a nivel cardiovascular. Entonces, sí hay una relación directa entre el consumo de azúcar y la enfermedad cardiovascular. Desde el niño, porque ahora vemos cada vez más temprano personas que padecen depresión arterial o gente que antes esperábamos que tuvieran el primer infarto a los 65, 60 años. Ya vemos personas tan jóvenes como 35 años que han tenido un infarto por diabetes, por hipertensión, por aterogénesis acelerada. Entonces, desde pequeños podemos hacer la mejor medicina, que es la preventiva. Gracias. Mi pregunta va dirigida hacia el doctor Cristian López. Y sería, ¿cuál sería la dieta balanceada para los niños? Gracias, Fernanda. Bueno, la dieta, tenemos que partir de la idea de que hay diferentes grupos alimenticios. Algunos tienen que estar presentes en la mesa a mayor cantidad y otros en menor cantidad, ¿verdad? Por ejemplo, es importante que nuestro mayor consumo sea de frutas y verduras durante todo el día, ¿sí? Por la cantidad de vitaminas, minerales, nutrientes que aportan a nosotros, ¿verdad? Y pues, el siguiente grupo que tiene que aparecer en menor cantidad que las frutas y las verduras es el grupo de los cereales y las pastas, ¿verdad? Por ejemplo, no podemos presentar que en un plato de comida haya fideos y arroz, ¿sí? Podemos tener dos porciones al día, podemos consumir cereal en la mañana y arroz en la noche. Esto sería en este grupo. Luego empezaría el grupo de las legumbres. El frijol, habas, todo este tipo de alimento, tiene que aparecer en menor cantidad, entre una a una y media porción. Por ejemplo, podemos comer frijoles en la mañana y en la noche. Que, pues, frijoles es tal vez lo que estamos más acostumbrados a consumir nosotros. El siguiente grupo que aparece es el de proteína animal. Aquí van las carnes y los lácteos, ¿verdad? No podemos, a pesar de que tienen alto contenido de proteínas, es importante que no sobrepase el nivel de las frutas y verduras, ¿sí? Tienen que ser en menor cantidad. Y, pues, así debería ser una dieta balanceada. Que estén presentes todos los grupos, pero en diferentes cantidades. Gracias, doctor. Y recuerde siempre asesorarse de su pediatra. Sabemos que según, pues, la edad de los pequeños, pues, también van variando. Hay ciertos alimentos y algunas veces cometemos el error de querer que nuestros chiquitos tengan la misma dieta de nosotros de adultos. Y, pues, no necesariamente, ellos necesitan y tienen otras necesidades, digámosle. Y por eso es importante asesorarse de un especialista. César, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es para el doctor Echeverría. ¿Y qué alimentos él nos recomienda para mantener una buena salud digestiva? Bueno, ahí sí que, como bien lo mencionaba el doctor, es importante incluir todos los grupos de alimentos, mantener una alimentación balanceada, diversa. Pero para no recaer en las mismas recomendaciones, creo que es importante que en el día a día el niño, adolescente, adulto, mantenga una ingesta de agua adecuada, es decir, o seis a ocho vasos de agua al día en el adulto, por ejemplo. Es importante que en el día a día incluyamos una fuente de proteína que nos ayuda a mantener una digestión adecuada y lograr, pues, evitar procesos como el estreñimiento. Es importante a la hora de consumir los alimentos, masticar adecuadamente, ya que si hacemos una buena masticación vamos a tener mejor absorción y también vamos a lograr una saciedad también al tener más tiempo la comida a nivel de masticación y adecuada digestión de la misma, ¿verdad? Evitando síntomas como flatulencias, inflamación o una inadecuada absorción de nutrientes, ¿verdad? Lo otro importante es que también en el día a día podamos incluir nuestros tres grupos alimenticios y en lo necesario de cada persona, pues, tratar de incluir alguna merienda, ¿verdad? Con frutas o con porciones de alimentos que aporten nutrición y no solamente con consumir alimentos chatarra, como bien nos comentaba la doctora, evitar el consumo de azúcares como los juguitos, los alimentos en bolsas que vienen con exceso de sodio también. Entonces, al final de cuentas, debemos tratar de mantener una alimentación balanceada en el día, incluyendo todos los grupos de alimentos e incluyendo, pues, la adecuada hidratación, masticación y todo lo demás. Gracias, doctor Echería. Yo creo que también el doctor nos comparte algo importante y mucho hemos hablado de cómo hemos vuelto a regresar como a lo básico. Mucho se habló de comer alimentos, ay, que aquí están procesados, ¿verdad? Yo creo que todos recordamos que la lonchera y nos mandaban que las galletitas, que los... Pero hoy por hoy sí se habla mucho de volver a lo básico, como nos decían ahí sí que las abuelitas, ¿verdad? Las verduras, frutas y las cosas hechas en casa, ¿verdad? Siempre con los cuidados adecuados, pero pues hechas en casa va a ser mucho mejor que todo lo que ya viene empacado, digamos. Melani, ¿tu pregunta? Sí, gracias. Mi pregunta va dirigida al doctor Mario Gil y es si el consumo de vegetales tiene un factor protector en la salud cardiovascular de los niños. Sí, por supuesto, tiene un factor protector tanto en la salud cardiovascular de los niños, también en su futuro en los adultos. Y una de las cosas que uno más tiempo toma, a veces en las reconsultas, es la reeducación del paciente. Uno insiste, dice, mire, por favor coma esto. Y yo con mis pacientes en las primeras veces que llegan, tengo una pregunta, un formulario que viene de siete días de la semana, ¿cuántos días almuerzan vegetales verdes? Y el número, pues con suerte sobrepasan los cinco o seis, la mayoría nunca o muy pocas veces. Entonces, desde niño, el educarse a comer vegetales verdes, a tener una variación en los alimentos, tiene beneficios inicialmente por el consumo de vitaminas, de minerales. Sin embargo, también va a tener efectos a largo plazo en la salud cardiovascular y no tener que estar peleando después con la comida. Porque es lo peor que uno puede hacer, pensar que la dieta es un castigo, pensar que la alimentación es un castigo. Y desde pequeños, esa educación es muy importante. Y si se puede hacer, conozco niños que yo los he visto personalmente, mi hija, que disfrutan el brócoli, el elote y tiene un año, un año y medio. Entonces, desde niño, lo que nosotros le enseñamos, evitar las comidas rápidas, tomarse el tiempo de darles los alimentos y disfrutarlos con ellos, va a ayudar desde chiquitos hasta la salud cardiovascular en un futuro. Gracias.